El comandante del segundo distrito de policía entregó un balance de los operativos adelantados por esta institución en lo que va corrido el presente año en la Villa de Céspedes. Las unidades del distrito de policía y la estación de Tuluá han venido haciendo una buena actividad en la actividad de prevención. En este momento tenemos seis capturados por todos los delitos, tenemos cuatro capturas que se han realizado en fragancia, personas que se han sorprendido cometiendo diferentes hechos como hurto aquí en el municipio de Tuluá, tres capturas por orden judicial, una captura de un homicidio a una persona que generó un homicidio el año pasado, también tenemos cinco capturados que son expendedores de estupefacientes y dos de recuperación de motocicletas. Durante los diez días del presente año, varias personas han sido sancionadas por el Código Nacional de Policía. En el Código Nacional de Policía se han aplicado 32 comparendos, donde el mayor número ha sido, por las épocas de fiesta, ha sido el consumo de sustancias alucinógenas y el consumo de bebidas embriagantes en espacio abierto al público, la segunda ha sido estupefacientes y la tercera y respeto a la autoridad. Con esto tenemos gran cantidad en el tema de capturas, iniciando con una actividad fuerte en el municipio de Tuluá y haciéndole frente a la lucha contra el microtráfico.